Que le escriban un corrido, no me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran fino, que lo demostro corriendo De pensar que lo dormimos, el llanto no lo contengo Nos dijo Herminio González, cuando llegamos al rancho Se ven tristes los corrales, falta mi mejor caballo Si su nombre no lo sabes, First Prince Dainaz es el cuato Cuanto de ruedos dañaron, por eso apostaba nadie Ganó y lo reconocieron, porque demostró su clase Y la portada le dieron, en la revista los traque Martín Terejo no cuidaba, desde que estaba pequeño Por eso lo preparaban, iban a un derbi muy bueno Allá en tierras de Luisiana, donde va puro veneno Al tiempo que se arrancaron, el tomo la delantera Pero se rompió una mano, a tres cuartos de la tierra En tres patas y cojeando Así ganó la carrera Y el escriban un corrido, no me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran finón, que lo demostró corriendo De pensar que no dormimos El llanto no lo contengo El caballero lo compró, una cuadra de prestigio Tiene dos letras su nombre, y allá en espoca en su nido Washington en las montañas Doblea el nombre del equipo Cruz López fue y lo trató, como un regalo pa' su hijo Don Atilano le dio, dos colores en su hocico Se parece a un duvalín Y así quedó en su registro Y a tray historia ganada, como lo hacen los campeones Lupe Insunza le puso alas, le acomodó los tendones Y hace topo en tierras cortas Y largas con los mejores Y así quedó en tierras cortas ¡Centro! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no. Su pastor Lupe en sus lomos le montó y tumbó a la furia, ahí se amarró al compadre, pero también pagó multa, también le juzgó el pinocho y pagó las consecuencias. En Deleno fue una abierta, con aguerrido en las puertas, también se metió mochomos y les ganó las apuestas. Quien que me tuvo una falla y se quedó a descansar, a Emilio y a Mateo yo los quiero saludar. Y a los dueños de la cuadra, a Quilano, Cruz y Adrián. Música 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 Música